Esto se supone que era un intento de pistola, no pasa nada Hoy vamos a hablar de iHero, que es un juego donde vais a poder crear vuestra propia aventura Tener vuestras propias armas, ir mejorando poco a poco y vivir una propia aventura desde cero Creándola vosotros dependiendo de las situaciones que vayáis tomando Bueno, ya estamos por aquí por el setup y vamos a empezar con el vídeo Vamos a estar hablando de iHero, que es un juego gratuito Y que en el caso de que queramos convertir uno de nuestros personajes en NFT Únicamente vamos a tener que estar pagando unos 10 USDT, unos 10 dólares, si no me equivoco Lo cual es bastante poquito y nos va a permitir todavía optar a mejores premios Ahora vamos a explicar todo el funcionamiento del juego La verdad que está bastante entretenido y por ahora solo tiene un punto flojo, que es que está en inglés Pero bueno, no pasa nada, podemos enterarnos de todas formas Así que vamos al lío pío de Montepío en los Montepinares Bueno, el juego en cuestión es iHero Aquí podéis ver un poquito los gráficos, es un juego así rollito, pixelado Que la verdad está bastante guapo, que en este caso está en el Launchpad de BinaryX ¿Vale? Que es un Launchpad donde tenemos varios juegos a los cuales podemos acceder Y hay algunos que están bastante guays, así que me lo apunto para poder traeros nuevos juegos Como veis, el juego se lanzó el 28 de noviembre, es decir, no hace mucho Y en este artículo nos explican cómo ganar dinero Pero primero quiero que nos adentremos un poquito para que veáis cómo es el juego por dentro Para jugar muy simple, venimos aquí a la página y le damos a Play on Browser Bueno, ya estamos por aquí, lo primero que vamos a hacer va a ser seleccionar el idioma Podéis jugarlo en inglés o en chino mandarín o filipino Lo que a vosotros prefiráis, yo voy a elegir inglés porque obviamente chino no tengo ni idea Conectamos nuestra wallet, muy simple, me da más, nos lo abrimos por aquí, como siempre, en la BSC Le damos por aquí y confirmamos Vamos a esperar a que se nos conecte Ya estamos por aquí, y así de sencillo Ya estaríamos dentro del juego, ¿vale? Aquí tenemos nuestro ranking, que este ranking es muy importante Porque aquí es donde vamos a estar recibiendo la gran mayoría de los premios Aquí podemos ver las recompensas que hemos estado generando, los héroes que tenemos en este caso Tanto NFTs como del propio juego, que también podríamos conseguir Podemos reclutar directamente un personaje si lo queremos Y luego tendríamos por aquí un pequeño tutorial Nuestra wallet también por aquí Y listo, así de sencillo Ahora vamos a ver cómo es el juego por dentro Pero antes os voy a explicar cómo podéis ganar dinero con el juego, ¿vale? Para ponernos un poquito en contexto de las formas que tenemos ahora mismo de generar dinero Bueno, vamos a empezar Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para estar participando por ahora Por las recompensas que se van a repartir en el modo competición Necesitamos un NFT ¿Cómo conseguimos este NFT? Tenemos dos formas La primera, jugando al modo normal Que podemos jugarlo gratis sin ningún tipo de problema Y si quedamos entre los cinco primeros Podemos gastar 40 tokens BNX Que ahora veremos Para conseguir nuestro NFT y hacer que sea un héroe ya modo NFT Que nos va a permitir jugar en esta modalidad y empezar a rentabilizarlo Si no, podemos gastar directamente 40 tokens por conseguir un NFT aleatorio Yo lo que suelo recomendar en estos casos es jugar al juego para ir adentrándote y saber cómo funciona Y en el momento que os hagáis una partida muy buena Porque el personaje que os ha tocado ha sido bueno Ahí ya lo transformáis en NFT Porque si no os estáis jugando al azar que os toque un NFT chusta Vamos a poder comprarlo también en el Marketplace O el mismo NFT que vosotros tengáis Venderlo Esto todavía no está disponible Pero lo estará Y luego también tened en cuenta que vais a poder conseguir recompensas en el token más adelante Con distintas cosillas que irán añadiendo poco a poco Vale, a partir de aquí tenemos las recompensas de minado Estas van a ser automáticas en staking No vamos a tener que jugar al juego Tienen un APR aproximado del 59% A no ser que invirtamos muchísimo Pero bueno, tenemos una rentabilidad anual en este caso De 59% Que no está mal Porque esto es un extra Es totalmente un extra Que se consigue únicamente por ahora Con el staking Y que no tiene nada que ver con el propio juego Vamos a poder conseguir un APR mayor Si en este caso holdeamos tokens Y por cierto, muy importante Aquí tenemos el token de BNX Vale, para que tengáis en cuenta Cuánto nos cuesta mintear el NFT Ahora mismo vemos que el último mes No ha tenido grandes cambios Aparte de esta subida Que ha vuelto a volver a su posición anterior Por lo tanto, aquí la tenemos Tiene una capitalización de mercado Del top 349 del mundo Lo cual está muy bien Vale, eso quiere decir que es un token Bastante estable Con un buen volumen Con una buena liquidez Ya que al final No solo engloba a este juego Sino a muchos otros Vale, por lo tanto Es un proyecto más grande de lo que parece Por lo tanto, hemos dicho Que si nos cuesta 40 tokens Mintear un NFT Estamos hablando de 0,29 25 por 40 11 dólares con 70 Casi 12 dólares Lo cual es un precio Bastante asequible Y que ya nos va a permitir Empezar a rentabilizar lo que juguemos Aunque como ya hemos dicho Es totalmente gratuito Cuidado, no os confundáis Porque si ponemos aquí BNX Tenemos el token anterior Que es este, vale No es este No os asustéis Porque a lo mejor entráis aquí Y decís Hostia, 30 dólares el token Me sale 1000 dólares el NFT No, este es el antiguo El que se está utilizando ahora En BNX En la plataforma Es este de aquí Bueno, ya sabemos esto Ahora, lo importante ¿Cómo conseguimos recompensas aquí? Bueno, jugando al modo competición Vamos a recibir Quedando en el ranking top 8 Premios en el mismo token Oye, que si quedamos primeros Estamos consiguiendo ya 80 tokens Ya hemos hecho un por dos En lo que sería nuestra inversión Obviamente hay que conseguirlo Pero si lo hacemos Oye, ya hemos rentabilizado Nuestra inversión Tenemos el staking Tenemos más partidas para jugar O sea, creo que está bastante bien Básicamente así es como funcionaría para generar Podemos jugar gratis Pero si queremos generar Necesitamos tener uno de los NFTs Que cuesta solo 12 dólares Y quedar en las primeras posiciones Aquí tenemos el ranking actual Tanto de rondas sobrevividas Como de kills que hayamos hecho Aquí lo tenemos Para que podáis echar un vistacillo Cómo está el ranking Yo la verdad es que soy bastante malo Estuve jugándolo el otro día en stream Y se me dio un poquito mal Pero os voy a enseñar Cómo jugar dentro de todas las cosillas que sea Aunque obviamente influyen muchísimas más Pero como siempre Antes que nada Quiero comentaros Que estamos sorteando 20 dólares Todas las semanas Entre los que comentéis Y deis me gusta A los vídeos de esa misma semana Así que si queréis participar Es tan fácil como Darle me gusta al vídeo Comentar por aquí abajo Y entrar en el grupo de Telegram Donde damos los ganadores Bueno, ¿Cómo funciona esto? Vamos a jugar al modo normal Que es al que tenemos acceso nosotros Entramos por aquí Nos encuentra una partida Con un mapa totalmente aleatorio Enemigos aleatorios Al final cada partida es independiente Y vamos a ver Cómo empieza esto Y cómo se nos da Bueno, ya está empezando por aquí Nuestra partida Ya nos ha encontrado partida Y vamos para adentro Obviamente el juego es en multijugador Pero nosotros vamos a tener Esta pantallita tan simple de aquí ¿Vale? Tenéis dos opciones La primera es Trajardearoslo Y leer todo lo que pone Pero los chetaos no hacen eso Porque si quieren hacer 1400 rondas Y tienen que leer absolutamente todo Les da un jamacuco Empecemos Nosotros tenemos por aquí Nuestro personaje Que es este de aquí Con su vida Su mana Su ataque Su defensa Y sus distintas habilidades Que son estas que estáis viendo por aquí Tenemos agilidad Fuerza, etcétera A partir de aquí Nosotros siempre vamos a tener dos opciones Es un juego por así decirlo De crear nuestra propia historia Nuestra propia aventura Como queráis llamarlo En este caso Estamos aquí Nos hemos encontrado Con un obstáculo Podemos abandonarlo O seguir el challenge Seguir el reto Vamos a darle en este caso Al challenge Y tenemos por aquí De nuevo dos opciones Podemos elegir La que nos exige Fuerza O la que nos exige Wish Que no es exactamente La traducción Obviamente vamos a escoger La de fuerza Porque nosotros Tenemos más ahora mismo Y hay más posibilidades De que nos salga bien Le damos aquí Para tirar el dado Porque obviamente También hay una parte De aleatoriedad En este caso La hemos ganado Y hemos conseguido Materiales por aquí Y equipación por aquí Ahora como veis Tenemos equipación Un escudito Podemos meternoslo Conseguimos defensa Y conseguimos Esta habilidad extra Que ya tenemos 74 Y nos puede venir muy bien Ahora Tenemos el mapa por aquí ¿Vale? Nosotros Vamos a movernos por el mapa Vamos a movernos por ejemplo Hacia la derecha Que sería esta casita de aquí Ya que el punto amarillo Somos nosotros Y los puntos rojos Son enemigos Vamos a darle al challenge Y en este caso Tenemos agilidad O wish Voy a elegir wish Porque agilidad La verdad que tengo más Pero nos pide muchísima más Así que va a ser más complicado Vamos a tirar el dadito por aquí Y vamos a ver que pasa Le hemos conseguido ganar también Tenemos materiales Que podemos verlos aquí En el inventario Y tendríamos estos guantes Que también nos da un pequeño plus Por aquí Vamos a movernos al bosque Por ejemplo Para que veáis algo un poquito distinto Vámonos a esta casilla de aquí Que es la del bosque Aquí nos explica un poquito el lore Por si queréis seguir el lore Podéis leeros todo Así sabéis un poquito Toda la situación En la que os encontráis Le damos a challenge Y en este caso Podemos utilizar wish O pair Yo como veis Voy muy muy chetado aquí Así que vamos a utilizar El amarillito Tenemos un rival Nos ha salido el primer rival Y tenemos que huir O luchar Vamos a luchar Tiramos del dado Pero él también nos ha dejado bastante tieso Vamos a seguir luchando Con todo A ver si lo matamos ya Vale Lo hemos dejado tieso A 5 de vida Y no nos ha quitado casi nada de vida Lo ganamos Vale Lo hemos ganado Y ahora mismo Acabamos de conseguir aquí Para craftear Bastantes cositas Que podríamos escoger Vamos a darle a craftear Vamos a coger un arma nueva Vamos a usarla Ya la tenemos por aquí Pues fijaos Ya tenemos un arma Estamos un poquito más fuertes Aunque como veis Nos falta vida Vale Seguimos por aquí Vamos a ver que utilizamos Vamos a utilizar la de perr Que estamos un poquito más fuertes A ver si nos va bien En este caso Y vale La acabamos de palmar Esta nos ha salido mal Y en este caso Nos ha quitado Menos 24 de EP Y así tendríamos que seguir Vale Tendríamos que ir jugando Poco a poco Aumentando el mapa Y conseguiríamos nuestra posición En este caso Cuando acabásemos Luego tendríamos este botón Aquí también Para recuperarnos la vida Como estáis viendo Aunque nos podrían atacar A enemigos y demás Pero al menos Nos recuperamos vida Y podríamos seguir Así funciona el juego Vale La verdad que es bastante entretenido Cuando lo empecéis a jugar Vais a ver que es un vicio Sobre todo porque te hace De todo el rato Estar atento Ir mejorando tu personaje Cada partida es única Es decir cuando morimos Empezamos otra vez Desde cero Pero está bastante guay eso Porque al final Vamos a ir mejorando Y si una partida nos sale mal Pues tenemos otras Para seguir jugando Así que family Así es como funciona iHero El juego que quería traeros hoy Espero como siempre Que os haya encantado Y os haya gustado Tanto como a mi Recordad que la inversión Si queréis invertir en el juego Es pequeñita Es de unos 12 dólares Ya tendréis vuestro NFT Os echáis las partidas que queráis Lo tenéis en staking Y de todo Por lo tanto Está bastante guay Así que cualquier duda Por favor dejádmela en los comentarios Si hay alguien que ya esté jugando al juego Y quiere complementar Alguna información O darnos algunos consejitos De ProPlayer Ya que al final Yo tampoco llevo mucho tiempo jugándolo Y tampoco lo sé todo Me vendería también genial Y al resto de personas Que estén viendo el vídeo Seguramente también Recordad darle me gusta Dejar comentario por aquí Entrar en el grupo de Telegram Para participar En los 20 pedazos de dólares Que tenemos todas las semanas Espero que os haya encantado el vídeo Como siempre Yo me voy despidiendo por aquí Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!